Lo que vas a necesitar para hacer el cambio de líquido de frenos es una llave de 716, un desarmador Philips, una de cabeza plana, el líquido de frenos que este lo compré en el AutoZone y es DOT 3, una manguerita de 1 octavo de pulgada que esta la encuentras en las tiendas de peces o los acuarios y un trapo entre más puerco estés mejor y este trapito que te va a ayudar para limpiar el líquido que se pueda derramar sobre tu moto. Lo primero que vamos a hacer es destapar el depósito de líquido de frenos y vamos a colocar un trapito aquí para que todo lo que pueda caer del líquido no vaya a estraper la pintura. Tenemos dos tornillos, vamos a retirarlos. Ahí ya esta uno, ahí ya esta el otro. Listo, quitamos la tapita. Eso es. Y la vamos a poner aquí. Si pueden observar el líquido ya esta bastante amarillento, es por eso que lo vamos a cambiar. No es que se me haya ocurrido a mí o que me hayan dado ganas así espontáneamente de cambiarlo, sino que ya había visto la degradación que tiene este líquido, ya esta bastante amarillento y por eso es que es momento de cambiarlo. Normalmente se cambia entre los 10.000 y los 15.000 kilómetros. Te recomiendo que cheques tu manual para que sepas exactamente cuándo lo debes de cambiar o cuando tú notes que tiene la degradación. Con la llavecita española de 7.16, abrimos y ahí vemos que eso es. Ahí ya está fluyendo ya el líquido. Y bien, el procedimiento que vamos a hacer ahora va a ser comenzar a bombear en la parte de la palanca del freno. Vamos a bombear, bombear, bombear. Hasta que empiece a salir y comenzamos a bombear. Y una vez que se empiece a bajar el líquido aquí en el depósito, vamos a rellenar con líquido nuevo, con líquido limpio. Hasta que se elimine todo el líquido sucio y quede únicamente el líquido limpio. Ese es el procedimiento que vamos a hacer. Aquí estamos bombeando, bombeando. Y por supuesto, mientras estemos bombeando, aquí se ve. Y acá tenemos que recuperar. Aquí bombeamos un poco más. Y antes de que entre aire, vamos a rellenar. Eso es, ahí está. Y continuamos bombeando. Vamos a repetir este proceso. Aquí ya se puede ver que está un poco más claro el líquido. Estamos haciendo bien el procedimiento. Y continuamos. Continuamos bombeando, bombeando. Bien, ya todo lo que extraímos. Y a través de la manguerita ya se ve que está saliendo el líquido limpio. Bueno, vamos a recuperar nuevamente. Ya se ve bastante claro, bastante limpio este líquido. Y finalmente lo dejamos al nivel máximo, que es donde está la mirilla, o donde tiene una marquita. A pesar de que el manillar está inclinado hacia la derecha, pues se puede ver que ya está bien el nivel. Vamos a limpiar aquí, porque ya se derramó un poco. Tengan mucho cuidado con este líquido, que es altamente corrosivo. Y finalmente colocamos la tapa. Son únicamente estos dos tornillos Philips. Impretamos. Se derramó un poco, volvemos a limpiar. Y así les recomiendo que cuando terminen de hacer esto, laven nuevamente su moto, o échenle un poco de agua, para diluir cualquier resto del líquido de frenos que haya quedado, y que pueda dañar su pintura. Y ahora cerramos aquí en la llave. No hay que apretar demasiado, únicamente cuando sienten que ya está apretado, eso es todo, no hay que forzarlo. Ahí ya quedó. Y retiramos la manguerita. Vaciamos todo lo que queda en ella, queda en la botella. Como pueden ver, ya está totalmente cristalino el último líquido que salió, quiere decir que ya está completamente limpio y purgada nuestra línea de freno. Y eso fue todo, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Aquí estamos bombeando finalmente, para ver que ya está apretado el freno. Vamos a dar una vuelta, y eso es todo. Muchas gracias, esto fue Undead Motoblocks.